¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobrecita! Vino Renekton en su lugar ¡Ah no! Vinieron los dos, what the fuck! En Renekton, el Renekton está aquí ahorita y en el López No, pero igual son malísimos los dos No, pobrecita ¡No! Viene nomás a cerca de ese muchacho ¿Qué quiere que haga? Es carabejito Venga, pégala, 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 apuñala No puede contra mí, pobrecito De tanto poner minas Pero Paula farmíe, Paula No te vayas, yo te ayudo a levelear, ven No, pero solo Venga, venga, venga Ahí va, pégala, al alcanzo a matar No, eso es puro Paula OOO OOO 2 Flash Miró cerdos Qué risa parece Mi cerdo Bueno, y quién va a llevar acá Dónde Ya, lo sé, fue el que dio la gana y ese es que LULU La siga de LULU ¿Dónde estás? En mid. Pérenlo contra tres. Están perdiendo mid. Ahorita voy y me hago pente aquí. ¿Verdad que no agarrae? Usted agarrae el paro. Yo soy campeón. Se pega mucho. El mundo va como 10. ¡Ultir! 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 ¡Ay! Se rindieron. W ulti, parce, ¿en serio? Ay, no me alcanzo a dar eso Me quedé quietísimo Mandeloso a la mierda, ñero Pobre Annie la mande a volar con la ulti Ay, a Paule Juele simuchico Te mataste de culteé Ay, no alcancé Ay, se regaló la karma, está trolleando Creo que no se quieren rendir Ay, se regaló la letra A Paula no se lo hubiera hecho sola nunca Pero Paula Pierda el baño Es el baño Es el baño Y lo pierde, Pau No, Pau No, que pecaito Que pecaito No la va a matar Pero es que esa nanita es re peligrosa Paule, Paule Paule, Paule Jaja 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 Se murió lejos Jaja Le da la ulti Aunque se muera Jaja 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 pero pero me morí el último hoy me transformó y si subió la doble o esa cerda más de matemá por qué no sale la habilidad no puede pegar vasito a la venta eso te mami es que te mami es mero con un perder yo sé lucian es una locura vaya arriba con paula hágale paula todo bien ahora sé que no es así paula pero farme no paula jara pégale pégale a mí hola sálvame hola buena buena la cegadora paula es muy pro pero yo no paula es que se me olvida ay what the fuck paula farme mañana hay que fungarse pero me preocupo ¿Parse de Ranked? Obvio, me promociona a Manco 3 Se tiran los locos IMAFK, reporte IMAFK No, no Meli, si no des No se puede Bueno Meli, yo estoy creyendo La diferencia es la familia ¿Veo acá en Midnight Night o qué? No, no, no se alineé ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo? Ah, me canceló la Que picadito, papá ¿A quién le pasó eso? Como que tiene anemia un poquito Ay no ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a él? Pero Zera está tirando todo a la caja Olé, si bajan ¿Qué le pasó a él? Ay, ¿en serio? Ay, ¿en serio? ¿Venés a Kali? ¿Venés a Kali? ¿Qué le pasó a él? Me delicón Y lo bueno es que me pongo a escudo Paula, pero maté a alguien Pero tu ropa no la puedes tener usted Perdona, por favor, perdóname, por favor Pero Lucia Pero Lucia ¿Qué es esa mierda? Pero what the fuck No Pero Paula los hizo rendirse ¿Qué pasa contigo? Y acá eso, ahí de una Milo pa' mil oso Pero el primero que pase Yish, en el hocico Palo, palo Si ve mamadísimo Ay, acá, 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 acá No matenla Ay Ay no, what the fuck Se ha muerto Pégalele ahí, pégalele ahí No Paula me dejó morir, Paula Mira, Cartuz, Cartuz No, la ruina No, pero ese man Lo mató a la torre Y… Y No, 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 no atmospheric pero paula ya pegue una mierda que me dice de nada que me dice de nada paulita peguele se casi me muero a la boca ah no ah no ah no a puta a puta ser muy chistoso pero melio nesa ma una puta ayúdame paula no 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 fuera 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 ayude ayude aca ayude aca ayude aca ajoepinta no ve al garen huevon uy no lo que pega el fill parcelota puta puta no alcancé a tirar la barrera parce no 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 alcancé a tirar la barrera no 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 parcelota que asco de stun el mal fight de todos huevon que es lo que saca que es lo que saca pa donde va veanlo pa donde pa donde pa donde ay me tira la hijo de puta escudo y me mata miedo juu ay jajaja mice hee jajaja ma cerna la nana buena pa onde va pa onde pa onde jajaja jajaja no yo por ahí no yo por ahí no paso jajaja jajaja ayjajaja jajaja 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 parche pero todo está bien no bueno pero me lepías a bich corrige la tele con un muro infinito muy finito ay no le diste no ya no alcanza muy buena buena no no se muere bueno dios mío loco no se le va a robar el mal falla de la mal falla de lo mate lo se lo robó mi desgracia y y bueno hasta la próxima ya ganamos no es lo que pega suena normal a pero luego carlos está roto no casi perdemos y no muy gracioso como que perdemos y yo los mataba los dos hacíamos otros términos y perdíamos nos hacían otros términos nos demoramos demasiado